¡Calimero! De lunes a viernes a la 1 y 15 de la tarde, aquí en Discovery Kids. ¡Calimero! De lunes a viernes a la 1 y 15 de la tarde, aquí en Discovery Kids. ¡Calimero! De lunes a viernes a la 1 y 15 de la tarde, aquí en Discovery Kids.